Música Ah, cómo voy a prender el carro allá. El compañero del cintor, venga, su compañero del cintor. Venga, vaya, vaya. Venga, vaya por el cintor. Venga, vaya, vaya. Venga, vaya, vaya. Dejenlo ahí, déjenlo ahí. Déjenlo ahí, déjenlo ahí. Déjenlo ahí. tiene más abra el muerto adentro, abra el muerto adentro, ya está abierto ¿Dónde la traiste? ¿Dónde la traiste? ¿Dónde la traiste? ¡Ay, huevo! ¡Ay, Ballesteros! ¡Ah, toma agua Ballesteros! ¡Ay, Entra!